El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, garantizó el abasto de agua en Guadalajara para los próximos 50 años. Señaló que es gracias a las acciones e infraestructura que se ha instalado en Jalisco a través de 10 años de trabajo. Se inició el saneamiento del agua en la cuenca del Ahogado y el de la laguna de Cajititlán en Tlajomulco, así como la construcción, destitución y rehabilitación de redes de agua en distintas localidades.